Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Playoffs TV. Yaciel Puig está siendo uno de los grandes peloteros de esta temporada invernal dentro de las series del Caribe, incluyendo su victoria con los tiburones de la Guaira 37 años después en la Liga Venezolana de Béisbol y ahora también en la serie del Caribe que se está disputando en el Down Depot Park de la ciudad de Miami en la Florida. El 100 fuegero está siendo uno de los peloteros más destacados, pegó 16 cuadrangulares en la temporada regular de la Liga Venezolana de Béisbol y además en esta serie del Caribe se ha prodigado como uno de los grandes referentes dentro de su equipo actual campeón de la Liga Venezolana. Hay que decir que además Osi Guillén dijo en rueda de prensa que el talento y la calidad de Yaciel Puig que estaba por encima del 70% de los peloteros que están actualmente jugando dentro de las grandes ligas. El 100 fuegero tendrá una oportunidad este año de llegar a las mayores cuando ha sido invitado al Spring Training de los Tampa Bay Rays y ahí tendrá la oportunidad de ingresar en un roster de 40 de las grandes ligas. Puig que no juega en las mayores desde el año 2019, hay que recordar que tuvo algunos problemas ya en el 2020 y que en las últimas temporadas ha ido jugando en Corea del Sur, en República Dominicana y recientemente en la Liga Venezolana de Béisbol. Pero ¿cuáles son las causas que pueden impedir que un pelotero de la calidad como Yaciel Puig no vuelva a jugar en el mayor circuito del Béisbol Mundial y no tiene nada que ver con sus capacidades deportivas? Estamos hablando, repito, de un hombre que durante su paso por los Ángeles Doer si algo, digamos, que no dejó de ver fue su capacidad como pelotero. Una de las cuestiones que más tiene difícil para volver y en la que más se están fijando ahora mismo las franquicias, las organizaciones de las grandes ligas para ofrecerle un contrato está el tema de las apuestas ilegales, que supuestamente él cometió apuestas ilegales, se declaró culpable y aunque en otras ocasiones se ha dicho que se arrepiente de haber tomado esa decisión, de haberse, digamos, declarado culpable en el juicio para no ir mucho más allá y que la sanción no fuera más grande si lo declaraba como tal un juzgado, si lo declaraba como tal en un juicio lo declaraban culpable, pudiera ser la sanción mucho mayor. Bueno, él en varias ocasiones ha hablado de que está buscando limpiar su nombre, en Twitter sobre todo, que está buscando limpiar su nombre, que entiende que él no lo hizo y que se arrepiente de haberse declarado culpable, pero evidentemente es algo, una mancha que lo persigue y que tiene muy en cuenta las subvenciones de las grandes ligas a la hora de firmar a un jugador. También estamos hablando de que el Santiago ha sido acusado por violencia doméstica, sobre todo una demanda que tiene interpuesta en 2021 durante un juego en el Stapel Center de Los Ángeles, donde supuestamente en uno de los baños cometió una agresión sexual. Con esto, las grandes ligas son realmente muy duras, muy fuertes, las organizaciones no quieren verse implicadas al respecto, incluso llegan a poner sanciones bastante importantes, incluso algunas hasta de por vida a peloteros, y por lo tanto esto es un tema que a Yaciel Puig también lo puede condenar a no volver a pisar nunca más un terreno de las grandes ligas. Y bueno, también sus problemas a la hora de sus entrenamientos en Los Ángeles Doyer, algunas discrepancias y tardanzas, y también desgano a la hora de entrenar, son condiciones que hacen que Yaciel Puig en estos momentos todavía no haya podido regresar al béisbol de la FG 5 años después de su último turno al bate. Pero repito, a nivel de calidad, ya lo dijo Sigillén, está por encima del 70% de los peloteros que hay ahora mismo en las grandes ligas. Si está enfocado, si está concentrado en jugar al béisbol y tener una vida quizás un poco más relajada fuera de los terrenos de juego, pudiera estar regresando y tener una nueva oportunidad de demostrar por qué fue uno de los jugadores más interesantes y más seguido en la mitad de la década pasada y que llegó a tener incluso una puigmanía dentro de Los Ángeles. Déjenme en los comentarios qué les parece, si Yaciel Puig podrá reivindicarse y regresar a las grandes ligas y demostrar todo el talento que tiene y que todavía puede dar en las mayores, o si sus problemas extradeportivos harán que más nunca pueda empuñar un madero en el mejor béisbol del mundo. Antes de despedirse, por supuesto, suscríbase, activa la campanita y nos hace el play. ¡Gracias!